Yo solo quería... Hay gente que no sabe apreciar... ...las cosas buenas de la vida. Avaricia. Furia. Te doy la bienvenida... ...a mi cámara del tesoro. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este entretenido, Darksiders 3. Antes de empezar, les quiero comentar y que si les date el video, el juego, gameplay y mi canal en general, pues que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y... Y eso de la campanita, pues me ayudaría mucho más, ¿verdad? Allí nos quedamos en esta parte donde ya pasamos como esa parte de fuego, de lava. Conseguimos las tres espadas. Nos cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, ya lo conseguimos. Ahorita ya salimos otra vez como a esta parte más... ...como de... ...naturaleza, más como de flor, ¿no? Pero... ...vamos a seguirle. De nuevo, una disculpa por la tosedera y... ...si es que se llega a ir mi voz ahí medio rara, pues tengo gripa, ya lo he dicho en capítulos pasados. Eh... No me quería esperar a que se me quitara la gripa y... ...y... ...y grabar, porque pues de aquí en lo que se me quita, pues no. No quiero esperarme a eso, yo quiero seguir jugando. Este Darksiders 3... ...espero no les moleste mucho. Eso de la gripa, ¿verdad? ¡Amigo! Tú estás en todos lados, ¿verdad? ¿O me estás siguiendo o qué pedo? No, no traigo como para... Por ahí no puedo pasar. No traigo almas como para negociar contigo, así que después... Ah, pero ¿sabes qué? Saludas. Por favor, tómate tu tiempo. Saludas. Eh, ¿saben qué quiero hacer? Quiero ir tantito aquí... ...porque desde hace como tres capítulos estoy con que voy y no voy... ...para... ...porque tengo ahí ciertas cosillas que ya pueden mejorar mi... ...mi arma. Espérenme tantito. Me tuve que sonar la nariz, pero... ...tape el micrófono, espero no... ...lo hayan escuchado. Entonces, déjenme ver rápido esto con... ...el hacedor. Para... ...jo esos bajones... ...de frames... ...para ver si ya puedo mejorar mis armas porque creo que sí me estoy tardando. Eh... ...aquí contigo. Furia. ¿Qué necesitas de mi martillo? Mejor arma. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Cadenas de desprecio, púas. Una de mis mejores obras. Ganaste un trofeo, just the start. Pasamos de 85 a 93 de daño. Esta... ...pues también, ¿no? No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. De... ...88... ...podremos subirle otra. Una de mis mejores obras. De... ...93 a 100. Vamos a... ...ah, aquí ya no podemos. Interesante. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Vamos a ver. Daño arcano y físico con esta arma. Salud. Artefacto demoníaco. Si lo que quieren es guerra es lo que tendrán. Aunque tropiece me alzaré con más seguridad que antes. Eh... Vamos a reforzar esto. Con esto podrás desatar un caos maravilloso. Ah... Esto pues ya no se puede. Lo de abajo tampoco. Interesante. Te deseo la mejor de las suertes, furia. Gracias. Gracias. Qué amable eres. Tan grandote y tan lindo, ¿verdad? Qué lindo. Tú, deja de temblar. Habría muerto ahí fuera de no ser por ti. Ah, yo lo sé. Me debes la vida. Y todos esos los ojos, jinete. ¿Verdad? No manches, ya párense. Nomás están ahí sentados. Nomás están ahí sentados. Pónganse a hacer algo. A ver, déjenme... Sí. Vamos a romper todo esto. A ver, déjenme... Sí. Vamos a romper todo esto. Que ahorita vamos a gastar con este compa. Saludas. ¿Por qué siempre tienes que saludar como tan...? Parece que nos vamos a divertir los dos. Ey, ey, relájate. No, tú y yo no nos vamos a divertir en nada. Como guste. Tómate tu tiempo. Como guste. Tómate tu tiempo. Por favor, tómate tu tiempo. Listo. Vamos a... Continuar con la historia, banda. Ya subimos ahí... El nivel de nuestras armas. Que... Venía haciéndolo desde hace mucho y no lo hacía. Pero bueno, ya quedó. Al parecer ya estamos otra vez como en escenario más de... Como estas estructuras, ¿no? Hechas por los humanos. Esos güeyes son como... Uff. ¡Sin duda no son niños! No. No lo son, amiga. No. 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 No... No. No. Están atacando con todo. hijo de ve a pegarle a su jefa nada más los incendiarios locos ya está ya la tierra ya es completamente de seres ay qué wey no lo vi qué babosa dónde estás la sensación de que esos bocosos repugnantes no nos quieren aquí tú qué crees de verdad crees no hasta estás pensando mal de ellos amiga furia hijos de su madre tienen todo esto lleno de trampas mira nada más lleno de trampas bueno ya no ya deja de ser tú para atrás mierda carajo qué molestos son cabrón y lo molesto no recae en lo que avienta lo molesto recae en que se echan para atrás mírenlo carajo como un museo ay qué un wey no lo vi esta me espanto mira nada más tascado de trampas por qué se volvió un mundo más como de cuentos de hadas con duendes y y hongos brillantes ah ¿En qué momento? ¿No la vi? ¿En qué? ¿En qué? Ah, tengo que subir por donde está el... ¡El dinosaur! ¿Sí? Ay, cabrón. ¿Sí me trago esa trampa? ¿Aquí por su mano? Pues parece que sí. Ay, con una... ¿Qué me lleva? Mira, y otra vez. No está abierta. Es en serio esto. No puedo... No puedo balancearme, ¿verdad? La explicación. ¿Llego para allá? No creo, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, para acá, tal vez si llegue Para acá Y al último Para acá ¡Amigo! ¿Qué es ahí tan solito? ¡Hijo de esto, malo! Ya no tengo descansos, ¿eh? Monta un pequeño de ánimas No se ven trampas por aquí Nada, si acá hay una Vancamos Vamos, déjenme ver ¿Qué hay acá? Más bien tenía que venir Para acá, ¿no? No maté al wey de allá Vamos, déjenme ver Esa maldita gripa No me deja en paz Ah, acá hay algo ¿Qué eres tú? Un fragmento de fortificación ¿Por qué tu ropa Se parece a la de Thanos Amigo ¡No! ¡Muchas madre! ¡Muchas madre! Casi me mata Para que no haya nada importante ¿No? Para que me ento de adamantio La vía que la tenía enfrente Ando malón de vida, eh ¿Con qué clase de acaparador estamos tratando? Señora, tu talismán Ten cuidado ¿En qué te puedes ayudar este humilde mercader? Parece que nos vamos a divertir los dos. Yo no le veo caso, comprobarlo. No. Sé que es para allá atrás, nada más déjenme ver que hay de este lado. Ahí hay más de esos chamacos molestos. Un montón pequeño de ánimas. No caerme por aquí porque... Ah, ya vi dónde es. Si me caigo... Voy a tener que dar toda la vuelta y solta. ¿Dónde están esos güeyes acá? ¡Qué huele, amigos! ¿Se divertían aventándome sus mierdas? No me quiero caer. Ahorita voy allá atrás, ¿eh? Nada más déjenme. Ah, miren. Creo que aquí voy a salir. Del lado que no podía pasar. Y poder... Agarrar este... Momento de salud. Ay, hijo de... Creo que ahora sí ya me tengo que empezar a regresar porque... Sí, no. No, esto ya es otro lado. Déjenme, me regreso. ¿Por qué? Allá atrás será otra cosa. No sé si era otro pecado. Pero... No quiero dejar... De revisar ahí. Ay, discúlpenme de verdad, pero... Esta maldita gripa y esta maldita tos. O sea, algo que me molesta a mí... Mucho... Es la tos. La tos y una garganta irritada... Son de las cosas que más me molestan. Las gripas son muy molestas. Entre la tos, entre la garganta, entre qué... Acá, un rato, te tienes que estar sonando. Soy... Un... Gran odiador... De las gripas. Híjole. Esas columnas están hechas como de... Sí, pues de chatarra. ¿Pero qué es esto? No es que los humanos fueran especialmente hábiles... Pero entendían el arte. ¿Qué? Lo cierto es que creo que es uno de los motivos de la terrible envidia que los ángeles les procesaban. ¿Has visto pintar alguna vez a uno de esos pájaros? ¿Te vas a poner a hablar de arte? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Estamos en un museo? Claro que la misión es lo primero. Yo solo quería... Hay gente que no sabe apreciar las cosas buenas de la vida. Avaricia. Furia. Te doy la bienvenida... A mi cámara del tesoro. Por desgracia, olvidaste pagar la entrada. ¡Tu vida! Ven a por ella, miserable, si te atreves. Bájate, cabrón. ¡Toda! ¡Debe llegar a su inevitable! ¡Jejejeje! ¡Sangriento! Aquí no lo voy a conseguir No puedo esperar a favorear ¡Llegó tu hora! ¡Logioso fin! ¡Es mi mayor premio! ¡Jejeje! ¡Se adimente! Sí, no No las llevaba de De ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Alguna! ¡Gracias! Bien, parece que ha hecho falta arrinconarte, pero finalmente demuestra esto que sabes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, es todo el oro que trae ahí. ¿Sabes cuánto da todo ese arte? La vida de un pecado. Entonces a... ¿Quién quiere un museo cuando puedes llevar tu colección aquí? ¡Ah, filiste! Oiga, pero no había agarrado lo que había ahí. Entonces a Ira no lo matamos porque no lo agarramos así como a... Como ya agarramos a... A Avaricia y a Envidia. ¿Era Envidia? No, no había... ¿Cuál fue el primero? Sí, creo que sí era Envidia. Bienvenido de nuevo, Furia. Como si hubiera tenido una opción. ¿Siempre secuestras a tus invitados? No serías tan irrespetuosa si conocieras el verdadero poder que te entrego. Tu batalla contra Avaricia te mostró que valoras tu misión por encima de las posiciones materiales. Estás lista para herramientas de la destrucción más poderosas. ¿Otro juguete? ¡Cuanta generosidad! Otra habilidad. Es un frío de tormenta. Es un frío de tormenta. Úsalo sabiamente. Si te gusta tanto armar a un jinete, ¿por qué no me das todos tus dones y terminamos con esto? ¡Ja, ja, exacto! ¡Desaparece! ¡Ja, ja, 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 ja! Exacto. Dame todo de una vez, compa, y ya. Haces mi trabajo mucho más fácil. ¿No era difícil este güey? Pero era un poco más molesto que difícil. ¿Vasí de tormenta? Punza L1 y triángulo para activar la forma de tormenta. Entonces activamos eso así Activamos eso así Y las quitamos así Qué bien Cúmulo de ánimas Restos incandescentes No manches, tenía un chingo de cosas aquí el wey Cúmulo de almas Cúmulo de almas Pedacito de adamantio Un montón Esto es un semáforo el wey, no manches Cúmulo de almas Y... Partefacto angelical Un montón de cosas aquí Fragmento de ira Pedacito de adamantio Fragmento de salud pequeño Ay, de verdad, discúlpenme por lo... Maldita toscastrante Artefacto demoníaco Y cúmulo de almas Pequeño Nada, banda, hasta ahí va a quedar el capítulo de hoy Ya matamos a Avaricia Ya llevamos dos Y digo dos porque ira De verdad Siento que no le ganamos Siento que no Lo derrotamos Porque no lo Absorbió con La cosa esa que trae ahí Entonces solo tenemos Según yo era envidia Y ahora Avaricia Ya vamos avanzando Ya tenemos este poder como de trueno De fuego Y pues normalita Ahorita vamos a dejarnos el de trueno Un ratillo Ya está volviendo ahí cada vez más poderosa Nuestra amiga Furia Pero nada, banda Ya mañana le seguimos Antes de irme Recordarles que Si les gustó el video Les gustó el juego El gameplay Y mi canal en general Pues que se suscriban No les quita nada No les cuesta nada Y a mí me ayudan un montón Si quieren darle like Comentar, compartir Y eso de la pinche campanita Pues también me ayudarían bastante Y se los agradecería también Pues nada Por parte de Furia El amigo aquel Vendedor de atrás Y mía Eso por hoy Nos vemos mañana, banda Cuídense Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!